Ya estamos de vuelta con más de Modelando Valores y en este momento vamos a conversar con nuestro invitado Roberto Moreno y él es catalizador de bienestares y vamos a comenzar por saber qué es un catalizador de bienestares, bienvenido. Buenas noches, el catalizador de bienestar en el acercamiento es una persona que te acompaña a ti, es un proceso de evolución en tu vida, te ayuda a descubrirte, a conquistar tu ser. De la quina y de la hora, es una especie de coaching también, pero es ese acompañamiento, lograr que la energía que tú tienes fluya de una manera adecuada para que alcances tu plenitud. Quizás pudiésemos decir, quizás un poquito orientador. Orientador, sí, un punto de apoyo, todo ser humano requiere un punto de apoyo. Quizás cuando estamos un poquito, tenemos esa frase de no sé para dónde voy, no sé qué quiero, estoy así como no sé, no sé nada, entonces viene un catalizador de bienestares y conversamos y encontramos ese punto de equilibrio. Bueno, bienvenido, me alegra mucho saber eso. Vamos a hablar ahorita de la historia. ¿Qué le pareció la historia? Fíjate que es maravillosa porque realmente tú te das cuenta en estas historias qué tan bueno o qué tan buena puede hacer una persona. Principalmente cuando encuentras la pasión, una historia de largos años, la invitación primera para venir, un poquito de recelo, pero luego se va descubriendo cuando entra en contacto con el semejante, cuando ve el alcance de lo que se quiere lograr. Y comenzó casi de cero, básicamente. Esa pasión es la que ella la llenó de mucha energía, de mucha voluntad y en compañía del Padre Urán avanzaron juntos tratando de que los miembros de la comunidad también lograran tener esa confianza en ella. ¿Qué valores podríamos resaltar dentro de la historia? Mira, nosotros somos un pueblo cristiano. La caridad es una de las virtudes teológicas principales. Caridad, cuando tú oyes a ella hablar, y ella habla no en sentido de ella misma, ella habla en sentido de a quienes sirve. Eso es caridad. El amor, el amor a la vida, a la naturaleza, a hacer algo por el prójimo, la bondad, el valor de darse ella misma sin horarios. Y, por supuesto, dentro de ese marco de valores está la espiritualidad. Yo logro observar en ella que el espíritu de ella está en muchas pasturías cuando habla, lo que transmite. Le llena de satisfacciones a ella, básicamente, porque si no, tal vez, no sé, no continuaría. Uno cuando ve esas piedritas en los zapatos que todos nos encontramos en el día a día, por mucho que uno se ponga una meta o se fija un objetivo, a veces hay momentos en que uno siente desfallecer. En el caso de ella, pienso que la llenó de mucha satisfacción y eso la motivó a continuar. Todos en la vida tenemos momentos muy duros, todos. Entonces, qué sabroso es saber que uno puede ser de ayuda para alguien. Y cuando tú encuentras ese espacio, te llenas más de satisfacción y das el todo por el todo. Bueno, y finalmente, ¿qué pudiésemos decir que transmite esto? ¿Qué modela esto para imitar a otras personas, a las personas que nos ven? Y quizás piensan, bueno, a mí me gustaría ayudar a mi comunidad o no necesariamente a su comunidad. Hemos tenido historias de, tuvimos aquí una historia de una chica que ayudó a mejorar una comunidad en donde ella ni siquiera vivía. ¿Qué le podemos decir a esas personas que estarían pensando? A mí me gustaría, pero la verdad es que no sé, no me atrevo, no sé cómo me va a ir. Comenzar, comenzar desde el espacio que estamos en este mundo, comenzar a hacer el cambio, a procurar que el impacto que yo pueda tener en semejantes sea un impacto positivo y alentador. Ella está brindando esperanza, llevó esperanza a un pueblo o a una comunidad que después de un largo tiempo logró ser autosuficiente. Sí, porque se desarrolló, continuó, evolucionó, desarrolló y como usted dice, llegó a ser autosuficiente. Y al final ella manifiesta que lo que la alimenta a ella, lo que nutre su corazón y su mente y su alma es lo que ella ve en los otros. Saber que ellos también ya están preparados para cuando llegue. Casi como un hijo. Casi como un hijo. Queremos verlo crecer. Ella tiene muchos hijos. Caminar, ver que ya no se apoyan tanto nosotros. Y uno quedar como con esa paz y la satisfacción de, bueno, he cumplido. He cumplido y ahí está el muchacho, ya está adulto, ya es autosuficiente, ya no me necesita por más que uno esté. Quizás ella pensará lo mismo, pero también continuará estando allí diciendo los apoyos. Ese es su principal legado, o sea, su huella en este mundo. De esa forma ella trascende. Qué bueno. Permítanme recordarles que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra línea telefónica 230-1955. También si tiene la computadora a mano nos puede enviar un correo electrónico a modelandovalores.org. También se puede comunicar con nosotros a través de el Twitter, arroba FTV05 con el hashtag modelandovalores. O también puede hacerlo a través de nuestra página en Facebook. Llegó el momento entonces de hacer una pausa y al regresar vamos a hablar sobre nuestra segunda historia. Una historia, me permitiría decir, poco común. Historias que no se cuentan todos los días. Pero de eso vamos a hablar al regreso de la pausa. Gracias por ver el video.